Afluencia de aire húmedo del mar Caribe hacia la península de Yucatán propiciará a lo largo de este fin de semana algunos chubascos ocasionales, sobre todo en la mitad occidental del estado de Campeche. Estos chubascos estarán presentándose de manera muy aislada, muy ocasional, con rachas de viento y actividad eléctrica a lo largo de los municipios del Camino Real, parte de los municipios de la costa centro y también hacia el sur de nuestra entidad, de manera más esporádica estarán apareciendo en la parte oriental de nuestro estado. Lo que sí no varía son las temperaturas, las cuales seguirán siendo muy calvosas, con máximas, todas ellas arriba de los 35 grados y alcanzando hasta cerca de los 40 grados en el tercio norte de nuestra entidad y en algunas partes del centro de Campeche. La Secretaría de Protección Civil exhorta a la población a tomar precauciones a lo largo de este fin de semana por esas lluvias ocasionales, pero también por las temperaturas muy calurosas que seguirán, esperando que inicios de la próxima semana disminuyan ligeramente.